En el Ceibo una mujer que siempre está trabajando para beneficio de su pueblo, sigue incidiendo con firmeza y decisión en el desarrollo del municipio de Santa Cruz. Licenciada Elisa Ávila, una voz que representa con altura a la mujer y al beneficio del Ceibo. Licenciada Elisa Ávila, vicealcaldesa del municipio del Ceibo, siempre presente en las grandes actividades de nuestra comunidad.